¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a dar un giro por la Selección Colombia por cortesía de efecto y el giro oficial de nuestra Selección Colombia. Pues como ustedes lo mencionaban, el técnico José Néstor Peckerman hizo la convocatoria de los 32 futbolistas que estarán justamente en el Mundial de Brasil 2014. Recordemos que solamente van a ir, o más bien van a quedar excluidos 7 y el resto son los que van a ir obviamente al Mundial. Eso es lo que va a pasar y esa definición de los próximos, los que se van a quedar obviamente por fuera, tienen plazo a la FIFA hasta el primero de junio. Pero veamos quiénes son los que están justamente convocados para este Mundial. Arqueros David Ospina, Farid Mondragón y Camilo Vargas. Va a estar bien protegido el arco de la Selección Colombiana de Fútbol. Las defensas. Los delanteros Luis Fernando Muriel, Jackson Martínez, Carlos Vaca, Adrián Ramos, Teófilo Gutiérrez y como no faltara Radamel Falcao García quien continúa recuperándose.